Nah, gaf, 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 gaf. Ok. ¡Wey, que estoy jugando Ferro, wey! creo que fortnite fortnite que wey que peda no puedo aaaaaaaaaa wey el pinche delay a la verga wey el delay wey what the fuck para cogernos al decir entre todos wey que esta jugando a la verga wey este me grita de chistosa wey esta como serrita la rasta wey el delay el delay surge un mal el delay el delay el delay el delay no no pero yo no estaba en el P.O.I brother es que estabas jugado nomas asi no joder mierda y si se caiga bien viva pero no tenias audio tenias la música wey tenia la música de cuando abres la garras el arma de la bóveda todo el rato jajajajajaja y yo eh chiquilin gg's wem ponme la forma la mas difícil para la proxima wem rayas eh wey que pego con la pinche cam wey le voy a poner agua la verga vamos a ver mejor nuestra box-red-1 VAUCH Pero pues esta pelona la verga Si, pues ten cuidado que te puedes robar la feria Si ganas algo, ¿sabes? Ya, nada So, ¿qué le pasa, güey? No, güey, no, güey, no, güey Nachita ha muerto Ha muerto La verga que estoy sin güey, ¿sabes? Mal, güey Estoy en face a la verga De hecho no Tiene un pinche slurp, güey Niño La verga, la verga Y dice pura mamada No, güey, qué mamada, güey Las ratas que... O sea, pinches consoleros de mierda Me los voy a violar cada uno de ellos Y los voy a coger así In-game, in-game, in-game Ah, sí, in-game In-game, in-game, bróda Borrar la pinche consola de esos pendejos Y les voy a meter la verga a todas las consolas Eliezer 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 es, ¿cuál es el player, güey? No, no, pues yo digo las consolas Los pinches play sin cosplay me los voy a coger Ah, chinguesla Tengo que en la cuarta ¿A qué pedo? ¿y subir la cuarta? Ah, güey Güey, qué puta rata, güey No me he quitado, no me he quitado nada Nomás me he quitado de lejos, güey De lejitos Porque soy un pussy Yo sin mats Güey, ese quebrón es una bala Eh, ¿cuántos es el cual ahora, güey? Niño A la verga, a la verga, a la verga A la verga, a la verga A la verga A la verga, a la verga A la verga, a la verga ¿Dónde está el cabrón? Ah, increíble Pobre Ezo se lo cargó a la verga Tenía 50 de vida, güey Yo me voy a la verga, yo, 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 yo Cálmate, cálmate No, yo ya me voy a la verga, güey Güey Ah, entonces, ese no es mi duega, repito No, yo no soy tu, la verga, te la verga Ey, yo Jajaja Serio Si me mato, me mato Soy un puto consolero, güey ¡Niño! ¡Niño! ¡Ay! ¡Click, click, 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 click! ¡No! Ya, ya mátalo ¡Niño! ¡Niño! ¡No mames, güey! O sea, ¿para dónde te iba esto? ¿Aquí, no? ¿No? ¡No! ¡Y esto tengo bien ubicado, puto! ¡No me lo puedo creer, güey! No, puto joto, asqueroso ¡Oh, tu ojalá en las orejas, tío! ¡Ja, ja, ja! Lo más cuidado es que me imagino, déjale, ándale a las orejas, güey ¡No! ¡Flyle, shet! ¡Flyle, shet! ¡Flyle, shet! ¡Flyle, shet! ¡Flyle, shet! ¡Flyle, shet! ¡Mite cago, güey! ¡Bey! ¿Y el Chirono jugó o qué? hay parado ¿Cuándo nos vamos o qué? Oye, ya estoy bien muerto a la verga yo ¿Sabes qué, mijo? Te lo regalo No, 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 no En las llaves había, sí había splashes, wey, pero ¿Cómo dices dos llaves, no? No, lo podía matar, wey, lo podía matar no ok ah se me dio ah p**** con te vasu que f*** man f*** man yey what a texas si alguien me dijera que tiene 150 mil shut the f*** up no mames no mames UUUUUUUU mira irra de ley güey ok no chu mames y feelta mierda o que edita no puedo cance de ley güey oh j stato viste sola mira viste eso güey ahi esta pues cabrón como te quieres acostumbrar el delay si juegas en huezto los怎樣 venga 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 ee Pero si te vuelven a reportar a un Massive, pero... No debería, pero si es un Massive Ya tienes historial, ya tienes historial ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Please! ¡No! 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 ¡Me están disparando de enfrente, güey! ¡De atrás, güey! No, ¿cuál es tu Snako? No, pues no quise ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! Pensé que era de enfrente nomás, güey!